Boric, el presidente de Chile, está cada día más acabado. Estruendosa derrota para el presidente de Chile. La derecha gana 34 de los 50 escaños que componen la convención constituyente. Chile sigue dando la elección al mundo, erradicando el socialismo, erradicando al comunismo, las ideas de extrema izquierda. Y en el camino, erradicando también al presidente, a Boric, que esto lo ha dejado totalmente sin fuerzas. Chile le sigue diciendo que no a todas las nefastas ideas que han destruido América por completo. Y Boric, que basó prácticamente toda su campaña, su gobierno, en una nueva constitución, ahora le va a salir el tiro por la culata, le va a salir todo lo opuesto. Porque en su gobierno, él va a tener que firmar, si sale esta nueva constitución, que seguramente va a ser muchísimo más de derecha, o volver a la anterior y ser él el que tenga que determinarlo en su propio gobierno. Esto es un golpe tremendo a Boric y a la izquierda.